Música Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe Hoy es miércoles, estamos a 19 de diciembre del año 2018 Gracias a todos ustedes por acompañarnos A propósito, comenzando, quiero cumplir un encargo de Miguel Vega, Miguelito Vega en Santiago Que me ha pedido que recomiende a la gente de Santiago Que hoy, un día como hoy, 19 de diciembre, pero del año 1965 Hubo un ataque en el Hotel Matún A los líderes de la revolución constitucionalista Y que fue una batalla memorable que se conmemora en Santiago Y para el día de hoy, esta tarde, en la esplanada frontal del Hotel Matún Habrá una ofrenda floral en el busto del Coronel Juan María Lora Fernández Y habrán honores militares para la gente, los combatientes de la batalla del Hotel Matún Y reconocimientos, así es, que a la gente de Santiago Que asistan a esa actividad Para honrar la memoria de esos combatientes Y también el momento, conmemorar lo que fue La dignidad de esa gente que combatió por principios Una cosa tan escasa 53 años hace, en el día de hoy, del ataque al Hotel Matún Cuando el Coronel Camaño estaba allí Así que, mi solidaridad, mi abrazo y mi exhortación a los santiagueros Para que acudan a ese homenaje Tengo hoy un programa especial Como he venido haciendo Les había prometido que antes de que terminara este año Íbamos a tratar de que la gente que es dirigente político Pudiera hablar con ustedes Enfocar, hablar a ver cuáles son las perspectivas que ellos ven Para la política dominicana Para la situación del país Y entonces, darles a ustedes que ven este programa La opción de que vean lo que ellos piensan Y cómo ellos lo ven De manera que hoy nosotros Tenemos una interesante entrevista Con uno de los dirigentes políticos de este país Que tiene mucho respeto Que es Guillermo Moreno Presidente de Alianza País Nosotros comenzamos de inmediato con el contenido de hoy Yo no sé qué está pasando Con el pueblo quisquellano Que a lo malo llaman bueno Y a lo bueno Llaman malo Un pueblo que no reacciona Parece que está dormido Y se burla siempre del contenido de hoy Y se burla siempre del contenido de hoy Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué está pasando Yo no sé Yo no sé La comedia fue La comedia fue La del pacto migratorio Mucha gente hablando plepla Y otro grupo confundido Y al final salieron Y al final salieron héroes Dañinos Y forajidos Yo no sé Yo no sé Yo no sé Qué está pasando Yo no sé Yo no sé Con el pueblo quisquellano Que si viene la invasión Que si la soberanía Resonaban los patriotas hablando Sus tonterías El nieto del dictador Seguido se hizo un discurso Y dicen sus seguidores Que el gobierno tumbó el pulso Yo no sé Yo no sé Yo no sé Qué está pasando Yo no sé Yo no sé Con el pueblo quisquellano Eso da pena Señores Y dan ganas De llorar Un pueblo Que a mucha gente Ya se le olvidó pensar Tienen alucinaciones De una invasión Inminente Se imaginan Ser patriotas Hablan de guerra Hablan de guerra y de muerte Yo no sé 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 Qué está pasando Yo no sé Yo no sé Con el pueblo quisquellano Ven traidores Donde quieran Y en su idea Y en su idea No comparte Sus afanes Patrioteros Superaron los De Duarte Lo más triste es Que son tontos Que no conocen En la historia Quieren acusar a otros Para llegar a la gloria Yo no sé Yo no sé Yo no sé Qué está pasando Yo no sé Yo no sé Con el pueblo quisquellano Yo no sé Yo no sé Yo no sé Qué está pasando Yo no sé Yo no sé Con el pueblo quisquellano Yo no sé Yo no sé Yo no sé Qué está pasando Yo no sé Yo no sé Con el pueblo quisquellano Yo no sé Bueno señores, ustedes vieron a Darío Gómez, Darío Gómez para la gente que no lo conoce es un dominicano que nació en Navarrete, que tiene un buen tiempo viviendo en la ciudad de New York y que ha escrito y ha interpretado y ha compuesto muchas canciones sobre la situación política sobre la corrupción, sobre las visitas de corruptos y de bocinas a la ciudad de Nueva York y que se ha convertido en una persona que le está aportando a este proceso entonces él me ha enviado ese tema que he puesto y aprovecho para felicitar a Darío que está de cumpleaños en el día de hoy y entonces como regalo de cumpleaños también para Darío nosotros tenemos a un dirigente político de la República Dominicana que tiene mucho cariño en Nueva York mucha gente, muchos de los dominicanos y dominicanas que viven en la ciudad de Nueva York quieren a Guillermo Moreno así que es un parte del regalo que le tengo a Darío y a toda la comunidad dominicana en Nueva York pero claro aquí también caballero, un placer tenerle aquí un placer es bienvenido y me uno a las felicitaciones de Darío Gómez en su cumpleaños bueno pues ya Darío, felicidades nosotros vamos a entrar en materia voy a ponerle dos videos a usted para ver qué le puede decir a la gente porque uno aparentemente no no sé, por lo menos yo no he percibido a pesar de que diariamente he estado en el periodismo quizás sobreexpuesto en relación con la mayoría de la gente pues se supone que por el oficio que uno hace está más expuesto a la información que la media pero aún así eso no ha sido como suficiente para que yo tenga claro cuándo fue que llegamos de un punto al punto donde estamos Juan Bosch fundó el PLD cuando él entendió que el PRD no servía para nada y que ya él no podía seguir ahí porque el PRD no servía en política el tiempo no es tan corto o sea el PLD es un partido muy joven como para haber llegado a donde estaba el PRD en aquel tiempo y yo diría que haberlo sobrepasado es decir lo que yo veo ahí es y quisiera que usted se lo analice a la gente que ve este programa es como en tan poco tiempo un partido que se constituye como una negación a lo que era el PRD hoy día yo diría que se llevó por mucho en materia de maldad y de putrefacción y de corrupción lo que era el PRD yo le voy a poner ese ejemplito para que usted vea porque lo que dice Carlos Torres Carlos Torres es un dirigente del PLD en San Francisco de Macorís le dicen Juan Bosito de Juan Bosito chiquito no de Juan Bosque tiene voz no de Juan sino Juan Bosito y para que usted vea como él piensa y como es que piensa la gente que él dirige vamos a ver a Juan Bosito en cuanto a los compañeros que corren sin trabajar nosotros los felicitamos porque el reino nuestro no es decir a nadie que vaya a cumplir horario es que reciban un salario por el trabajo político que han hecho de nuestra parte nosotros lo que defendemos es que cada compañero reciba un pago por su trabajo haga un horario o no lo haga a nosotros no nos interesa eso desde nuestro punto como dirigente político nuestro punto de vista es que cada quien reciba lo que merece por haber hecho un trabajo político antes de que usted le voy a poner a otro le voy a poner a un Franco Macorizano actual diputado Juan Comprés del partido de la liberación dominicana para que usted vea lo que él dice vamos a ver a Juan Comprés la pregunta es que si están los votos no están yo creo que yo creo que el problema no sería ahora mismo preguntar si están y no están que yo creo que no están pero la preocupación sería cuánto le cuesta a estos que andan con esos aprestos cada voto que ellos vayan a buscar sería bueno que se lo digan al país a mí me dieron pero sería bueno que se lo digan al país porque se dice que los senadores que pasaron aquella vez se les dio un millón de dólares y a los diputados 10, 12 y hasta 15 millones de pesos entonces ahora que la situación es más álgida y todo el que tome porque ahí sabemos quién es quién es quién y el voto no es secreto el voto es público que usted puede darse cuenta desde que desde que pase la votación Guillermo dígale a la gente que está viendo esto cómo fue que llegamos ahí cómo es que llegamos ahí y lamentablemente hay personas que dicen que no solamente en el PLD que hemos llegado ahí es una visión esta y una práctica de la política que implicó para el PLD la renuncia a los principios y valores con los que los fundó Juan Bos Juan Bos predicó durante mucho tiempo que la política no debía hacerse como un negocio incluso identificó a los políticos que practicaban la política como un negocio como mercaderes de la política y lo que aquí estamos viendo son dos manifestaciones en dos planos distintos de a dónde ha llevado el PLD el ejercicio de la política y el ejercicio del poder en el caso de Juan Bos es un caso de degradación del ejercicio de la política donde para esta persona su militancia en el partido oficial equivale a que él lo hace merecedor de una cuota económica del estado y entonces por eso ellos no tienen que trabajar dice él con solo militar en el partido oficial ellos tienen como una especie de acción de ellos son como si fuera una compañía y ellos tienen un capital accionario donde por el hecho de ellos ser miembros de ese partido y ese partido administra una compañía llamada República Dominicana el Estado Dominicano a ellos le corresponden unos dividendos que se lo pagan mensualmente en salarios es una visión así clientelar de la política pero el culpable de eso no es Juan Bosito Juan Bosito es una víctima más de un ejercicio de la política degradado y de un ejercicio de la política en el cual se han perdido los principios y los valores los responsables son ese comité político que traicionó a Juan Bos esos dirigentes que renunciaron a los principios que arrearon las banderas que en un momento determinado orientaron ese partido y lo peor es y vamos al segundo caso de Juan Comprés el PLD hemos llegado aquí porque el PLD sobre todo a partir del año 2004 concibió una estrategia de a través del gobierno tomar el poder el control del poder del Estado porque una cosa es ganar unas elecciones y otra cosa es controlar el poder y el PLD a partir del 2004 sobre todo diseñó una estrategia que implicó a través del gobierno primero desarrollar a todos sus dirigentes políticos con recursos y posibilitarles su enriquecimiento como una especie de colchón de seguridad que le ha dado al PLD autonomía económica el PLD para participar en las elecciones ya no necesita de que un grupo económico lo financie no necesita de que el Estado le provea el PLD ya ha logrado la autonomía económica porque sus dirigentes en el comité político y a otros niveles cuando van a una función pública entonces lo que hacen es que acumulan recursos pero además no era suficiente con ser autónomo económicamente hicieron otra cosa otra estrategia en ese proceso a partir del 2004 y fue pasar al control absoluto del Estado sobre todo porque a través del Consejo Nacional de la Magistratura desde ahí se pueden controlar los demás poderes del Estado sobre todo el que tiene la presidencia de la República entonces eso ha hecho que el PLD sea hoy día un partido Estado es tanto así es tanto así que los cambios y las decisiones importantes que se toman en el Congreso y en la Suprema Corte de Justicia no se deciden en esos órganos se deciden en el comité político y se tramitan a esos órganos es decir que el comité político es una especie de suprapoder por encima de los poderes de las instituciones y de las leyes eso es lo que refleja a Juan Comprés cuando habla es decir este partido se cree con el poder el derecho de comprar legisladores y de modificar como tiene los recursos la constitución a su gusto y a su en función de sus intereses y además además ha puesto ha promovido legisladores que son susceptibles de ser comprados entonces en ese contexto es que nosotros nos desenvolvemos por eso es una necesidad nacional sacar al PLD del poder perfecto es buena manera de terminar Guillermo porque eso va a dar pie a lo que vamos a hablar ahora al regresar aquí las pausas no son largas Guillermo porque aquí no hay aquí no hay mucha publicidad así que vamos a hacer una pausa de medio minuto y regresamos para seguir hablando te veis muera